Estos no, estos también. Siete, eso le podemos sacar la mela, esto es la lorilla, mira cómo están. Dale, échale un más. Sácalo, mira, con gusto. Uy, mira, esto que sonzóndanos. Todo eso. Sí, pero tiene que tener estraganos para que haya reino. Esto es todo, ¿no? Esto de aquí, sí. Un kilo, a ese cuadro, dos kilos de miel lo vas a sacar, ¿o no? Vale. El otro, mira, si tú puedes comprar de las. Sí, el otro también. Vale, pues ya está. Pero no, sacalo, cojones. No tienes gozo de sacarlo. No, pero como hay más, para no perder tiempo. No, el tiempo de regalo. Lo que te digo del palillo, como tiene que estar ahí, mira qué barba lo vas a sacar. Abre, espérate. Dale con bigote. Madre mía. ¿Cómo lo, José? Eso pesa, ¿no? Eso es lo que le gusta más a mi mujer. Y lo va llenando mal, mírale, ¿ves cómo lo van tirando? Sí. Haciendo los agujeros por aquí. Para grandes, para bajos y nadie más. Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué saca? Vale, pues nada. Si tienes tu aparato, pues le saca el de la dorilla, los que no tengan ahí. Si lo quieres hacer en casa, pues en casa. No, sí, yo todavía no sé cómo ocurrió. ¿Y dónde tienes que tener los saltitos y el mangal? No lo he comprado todavía. ¿Lo compro? Pero sí que hay que comprar un cepillo, ¿eh? Un cepillo sí, ¿verdad? El cepillo. Esto ya lo voy uniendo para acá todo. Esto estaba aquí. No, aquí hay dos juntos. Aquí hay dos palos juntos, ¿no? No, no, este palo no es. Esto aquí había otro. Aquí hay. A la izquierda, si le cogen los dos palillos, lo tenéis. Echale humo, que está revolucionado esto de... Tranquilo. Esta la podemos sacar una de esas. Con dos cuadros. ¿Sabes lo que podemos hacer? Se coge la caja nueva y se pasan aquí tres o cuatro cuadros de... ...entre ellos. Sí. Y se llevan lejos. Esta, ponemos la nueva aquí. Y esta a una punta. ¿Y ya está? ¿Cuánto llevas a los lejos? Sí se puede aciertar, ¿eh? Lo que estoy diciendo es más práctico. El palo es tiempo. Primero cuadro. ¿Pero está bien? ¿Primero cuadro? ¿Primero cuadro? Sí. Si no te quita, es fácil. ¿Esto iba a seguir? Sí, sí, sí. Oye. Es que me voy a cargar ahí. No, no. 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 Este está más pobre. Están tirándole. Mira, ¿eh? No te pierdas nada más. Mira el blanco que está en aquí. ¿Ves? ¿Eso qué significa? La cera. Ah, sí. Están sacando más para afuera. Claro. Están creciendo. Están más pobres, pero mira cómo va. ¿Esto cómo dice que se saca? Es mejor. Claro, vale. Sí. Ojalá. ¿Ves? ¿Ves cómo está rogando algo? Sí. Este se podía llevar a veces. Mira, mira, el cuadro hay que ir. ¿Cuánto quieres por ella? ¿Cuánto quieres por ella? Algún día, ¿cómo van a hacer eso? Dentro de 20 días, cero de triple de abejas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro. Oye, la puta. La pareja, la cría. Lo que estábamos hablando. ¿Te has cuentado que es un cuadro parejo de cría? ¿Eh? Mira. Míralo debajo. De miel. De cría, de cría, de cría. Ah, de cría y miel, claro. Esto, tranquilo. Ah, vale, vale, vale. La otra, casi lo tiene en la búsqueda. Esa está, en la búsqueda. Igual, ese cuadro, ella... ¿Eso qué son, tánganos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cuadros de búsqueda. Y siete. ¡Niet! Pero con el octavo, ¿eh? También está irregular. Pero el octavo también lo toca. De cría. ¿Qué barba que está tirando? Muy bien. No las quiere cortar. Este cuadro de miel, tened ahí. ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo están? Mira, mira. ¿Cómo le están tirando la barba? Levanta lo de ahí. Levanta lo de ahí. ¿Cómo le están ahogando? No te voy a condenar por intoxicación de hueco. Las abejas más que no son peligrosas. Te imagino. Mételo a otro caño. No me he echado. Ese estaba más pobre. Eso lo abrimos el otro día. ¿Qué tal de mañecillas tú? Sí, que tenía algunas abejas que no tenía nada. No está con tanta fuerza que la otra. Mira, esa, por ejemplo, ¿ves? Ese que está ahí, de las sin alas. Esta, esta sí que lleva una barra. Esa, esa, por ejemplo, sí, lleva un bulto ahí. ¿Eso rojo que lleva detrás? Sí, sí, lo he visto, lo he visto. ¿Esta sí lleva una barra? Ah, sí, la verdad. Se me ha olvidado los tubos de ensayo, se me ha olvidado. Métetelo en el bolsillo. Vamos a la puerta. Te coge una... Mira, de la lámina. ¿Como no le llama el bolsillo? Vamos, vamos. No, no, es solo, sí, se me vea, nada. ¿Qué si es cierto? No, es solo así. No, no, es solo… No, es solo. No, es solo… Pero esa, le vamos a traer el... le vamos a poner las tiras ahora. No, lo hará. No, es solo lo que.... ¿Tú traes una de las luces? Mañana Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.